Fueron en mayo con 29 delitos, en abril con 22 de este tipo, en agosto 21, junio 19, enero 17 y marzo 17, mientras que en febrero y julio se han registrado casos menores con 9 y 5 de manera respectiva. La neta, la neta, y siendo serios, amigos del auditorio, ¿usted cree realmente en esta estadística? Que nada más, mire, se lo voy a poner de una manera más fría, así, de una manera más concreta. O sea, ¿usted cree que se han registrado 29 robos o 22 robos durante un mes aquí en el municipio de Cajeme? En abril fueron 22, dice nada más, y en agosto fueron 21, en junio 19, y en julio fueron 9, y en febrero 5. ¿Usted cree realmente esta estadística? Ya no hay rateros aquí en el municipio de Cajeme, o qué estará pasando. En lo que va de este 2023, el delito de robo a casa habitación se ha incrementado un 88%, según señala la plataforma del semáforo delictivo en Sonora, al registrar hasta el mes de agosto 74 denuncias. En el 2022 y este año, este año van 139 denuncias nada más de robos a casa habitación. Los meses con mayor número de hechos fueron en mayo, le repito, con 29 delitos, abril con 22, agosto con 21, junio con 19, enero 17 y marzo con 17, mientras que en febrero y julio se han registrado casos menores a 9 y 5 casos de manera respectiva. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, reconoció el incremento de este delito, pero dijo que esto se debe a que ahora la ciudadanía tiene mayor confianza en denunciar este tipo de hecho ante las autoridades. Agregó que este incremento también se debió a que en meses anteriores estuvieron trabajando en un operativo especial para combatir el robo a comercio, lo que seguramente ocasionó que estos ladrones optaran por robar a las viviendas. O sea, como ya le cerramos acá el show para los comercios, ahora se fueron a robar casas, a robar en las viviendas. Pero sí, me quedo con esa sensación. No sé si sea mi percepción, amigo del auditorio, pero nueve robos nada más en Ciudad Obregón durante un mes. Y el mes que hubo más robos fue el 27. ¿A poco así de bien estaremos en esas estadísticas, amigos del auditorio? Si es así, pues muchas felicidades. Y el premio se lo lleva la autoridad municipal porque dicen, o el mensaje que están mandando es que los rateros ya tienen miedo de andar hurtando en las casas. Caballo, la estadística es fría, caballo. 27 robos al mes, dicen. ¿No puedo creer? No lo sé. Estamos en el municipio y con estas estadísticas... ¿Por qué será que los ciudadanos estamos ya tan desanimados a las autoridades que ya ni reportamos los robos? Pues yo me inclino más por eso. De ser cierta esta estadística, amigo del auditorio, ¿somos el municipio más seguro en cuanto a evitar robos en las viviendas? O sea, a pesar del número de población que tenemos, de casi 500 mil personas, nueve robos en un mes en todas las casas de Tío Obregón. Ni en los tiempos de Jesucristo, ¿no? No creo. Sí, está complicada. Pero bueno, así lo dice la autoridad, amigo del auditorio. Está fallando como nunca la señal, dice mi amiga Mari. Se fueron de nuevo. ¿Qué es lo que se llama a la ciudad? ¿Qué es lo que está haciendo?